Dominique Cruz Aguilera, un joven de 19 años, fue víctima de un apuñalamiento mortal a manos de un vecino durante un altercado ocurrido el jueves en las inmediaciones de la avenida Inwood y Featherwood Lane, en el Bronx, Nueva York. La familia de la víctima se encuentra devastada por este inesperado suceso. Su padre, José Cruz, relató que el agresor no solo hirió a su hijo en el pecho con un arma blanca, sino que lo atacó brutalmente. Dominique, en medio de la desesperación, exclamó, no me dejen morir, antes de sucumbir a las graves heridas. Un altercado por un vehículo obstruyendo el paso desencadena la tragedia. La confrontación que culminó con la muerte de Dominique se originó por un altercado relacionado con un vehículo que obstruía el paso del agresor en la calle. Vecinos del sector, como Junior Cruz, expresaron su profunda frustración ante la respuesta de emergencia, señalando caos vehicular se originó en las calles de Pekín, en Santiago, tras un impactante incidente protagonizado por un conductor en una jipeta blanca. En un vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales, se muestra el momento en que este conductor, de identidad desconocida, arremete contra otros vehículos estacionados en el cruce de la Ceibita. La situación se torna aún más alarmante cuando algunos testigos presenciales huyen del lugar, temiendo ser alcanzados por el vehículo descontrolado. Se dice que el conductor del vehículo blanco tuvo ese comportamiento tras encontrar a su pareja sentimental con otro. Las autoridades aún no han esclarecido las circunstancias que llevaron a este acto de violencia vial, manteniendo en vilo a la población sobre la identidad y los motivos detrás del comportamiento del conductor.